¿Qué tal amigos de Pulso Michoacano? Muy buenas noches tengan todos ustedes, queremos agradecerles el favor de su atención y sobre todo, acuérdense amigos, compartirnos ayuda muchísimo a este Pulso Michoacano. Y bueno, rapidísimo amigos, vamos a iniciar este pulso con una presentación saludando a los compañeros de aquí del estudio y que hacen posible este Pulso Michoacano. Vamos a saludar inicialmente a nuestro buen amigo, director y productor, nuestro buen amigo Miguel Villa. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches Giovanni, buenas noches José, a nuestro invitado, muy buenas noches. Eso, también saludos aquí a nuestro buen amigo José Pantoja, Lorindo y Santillito, ¿cómo estás amigo? Saludos, muy bien, gracias, vamos a echarle ganas para adelante. Eso es todo amigo, saludamos aquí a nuestro buen amigo, el licenciado Héctor Hernández, ¿cómo estás amigo Héctor? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, aquí estamos como siempre, saludos a todos, eso es todo amigo. Como dijo una nanina, aquí como todos los días. Aquí como todos los días, aquí como todos los jueves, aquí mi amigo Héctor. Oye, qué guapo me veo, eh. Ah, caray, qué chargados, mi amigo. Y bueno, vamos a saludar el día de hoy amigos, tenemos la importante participación de un amigo muy ácido aquí a este Pulso Michoacano, y que de hecho es un amigo de esta página portal noticiero, que siempre nos da las primicias, y siempre nos aporta de su conocimiento y de su sabiduría, y de buenas palabras y buenos mensajes. Entonces, aquí está con nosotros, a través del teléfono, con una entrevista, nuestro amigo el ingeniero Alberto Frutis. Profe. Profe, ¿cómo está? Muy bien Giovanni, no, pero ¿qué te tomas? Ah, este, diría un compadre medio ebrio, un whiskycito exquisito. A ver si ya ves que algunos inventan sus títulos, que yo también ya inventé el de ingeniero. Ah, no, no, perdón, profe, se me fue, se me fue, se me fue, profe. A toda la gente ahí del estudio, a todos los que te escuchan de este importante programa, un gusto saludarlos como siempre. Gracias, profe, gracias por la oportunidad para Pulso Michoacano. Bueno, oiga, pues ¿qué fue lo que pasó? Hoy se registra, él sí es ingeniero, Silvano Orioles Conejo, él es el, bueno, pues el PRD, es uno de los que quiere participar en el Frente Amplio, pero pues aquí todos conocemos de que está inhabilitado, ¿qué sucedió ahí? Esa es una vil mentira, es una noticia falsa, eso no es cierto, lo que pasa es que la gente de la 4T anda desesperada porque vean en Silvano un contrincante que les va a ganar, ¿sí? Y están buscando por todos los medios ponerle por ahí trampas, obstáculos, pero eso no es cierto, ya lo aclaró el ingeniero de Viva Voz, es una noticia falsa, él está listo y puesto para participar en el proceso. Además, todos los procedimientos, pues llevan un curso, ¿sí? Y este, y a pesar de que le buscan y le buscan, pues no, el ingeniero hizo su administración de manera muy pública y muy transparente, obviamente, como en todos los ejercicios administrativos, habrá puntos que se quedan en el tintero de ir aclarando y sustentando con los documentos adecuados y en eso está, no tienen ningún problema, asistió inclusive a la Auditoría Superior de la Federación y a él lo tienen sin ninguna dificultad. Buenas noches, profesor, una pregunta en este mismo sentido, ¿cree usted, bueno, más bien cómo analiza, cómo podría darnos una evaluación, digamos, de primera mano al candidato, en este caso, ya precandidato, por así decirlo, al ingeniero Silvano Aureoles, ¿cree usted que tiene bastante músculo contra esta maquinaria de la 4T? Pues mira, yo creo que quien tiene el músculo suficiente y es con quien se está generando la alianza, es con la propia sociedad. Todos los que están participando en este proceso inédito, donde ahora la sociedad está trazando la ruta para elegir a quién coordinará los esfuerzos del Frente Amplio. Ahorita en este momento no estamos eligiendo candidatos para nada, es únicamente al que coordinará los esfuerzos del Frente Amplio. ¿A quién coordinará? Claro que es una maquinaria fuerte la de la 4T, pero no más fuerte que la sociedad y es con quien se está construyendo todo este proceso. Silvano tiene los conocimientos, tiene la carrera política suficiente, tiene los tamaños para enfrentar todo lo que se le venga y es un talento. Si alguien conoce a las corcholatas, a la gente de la 4T, es Silvano Aureoles Conejo. Entonces es un contendiente muy fuerte que hoy en su registro, ante la comisión, entregó todos los requisitos necesarios. Entonces en los tres partidos lo recibieron en las sedes muy bien, la verdad nos sorprendió el recibimiento en el PRI, muy temprano. Bueno, 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 amigo, creo que tenemos un problema con la comunicación. Este, profesor, no nos escucha, profe, bueno, bueno, sí tuvimos un pequeño problema ahí con la comunicación, déjenme ahorita rápido, me conecto. Y bueno, amigos de Pulso Michoacán, estaba hablando de un tema que la verdad este, pues sí llama la atención, ¿no? El tema de si puede participar o no puede participar Silvano Aureoles, no sé si lo quieren comentar, amigos, en lo que busco rápido, aquí está. Ahí está de nuevo. ¿Qué tal, profe? Bueno, le cortes, pues, Giovanni. No, estábamos aquí revisando, profe, y sí estaba la... El profe le cortó, ya vimos... No, no, fue, 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 fue este... La mafia del poder. Secretaría de Gobernación, o es el Pegasus que ya traemos aquí en el... Fue la magia del poder. De modo, ¿qué las vemos? Sí, fue el Pegasus que ya trae aquí mi amigo José en su teléfono, profe. ¡Ah, no me digas eso! Lo trae bien alambreado, al pepe. Sí. Por ser uno de los periodistas más aguerridos, ¿no? Que señalan las cosas que están mal. ¡Uy! De amor, ¿verdad, mi pepe? ¡Échame porras! Sí, ya. Así es esto. Así es esto. ¿Ustedes le decimos o qué hacemos? Le seguimos, profe, ahí con lo que nos estaba comentando. Sí, te digo que fue muy bien recibido el ingeniero Silvano, primeramente con la Comisión Ciudadana, que es quien está, pues ahora sí que es el árbitro de este proceso de selección del coordinador de este frente por México. También fuimos recibidos por Alito Moreno y todo el comité nacional en la sede del PRI. La verdad, yo nunca había entrado. Están impresionantes sus instalaciones. Posteriormente pasamos a la sede del PAN, donde nos esperaba nuestro compañero Marco Cortés, michoacano también. Nuestro vecino. El cual nos recibió con la secretaria general del partido y posteriormente llegamos a la sede del PRD, a nuestra casa, donde en un auditorio abarrotado, pues nos recibió nuestro dirigente nacional, Jesús Zambrano, y la verdad, con mucho ánimo. El ingeniero Silvano está echado para adelante y claro que tiene las herramientas para vencer a esta maquinaria de la 4T. Profesor, sería también igual importante que nos dé su análisis en relación a que, bueno, hoy en día uno de los personajes que están en este agrupamiento, que ya también igual realizó su registro, y que ha estado subiendo sus bonos como la espuma, es la senadora Xochitl Galvez. ¿Cómo la aprecia usted? ¿Cómo cree que vaya a ir desarrollando ahí su pre-campaña ella? Pues es un buen elemento, es una mujer entrona, es una mujer del pueblo, es una mujer que no le tiene miedo a nadie, es disruptiva, igual que el ingeniero Silvano, sus discursos son similares, y claro que es una pieza importante en este proceso. Obviamente siempre todo lo novedoso, recordarás así son las redes sociales, pues lo novedoso lo suben y lo bajan de manera inmediata, pero yo creo que este proceso que se está presentando, en el cual se incluyen debates, se incluyen encuestas, se incluyen opiniones, pues perfilará a la mejor o al mejor que nos represente en este Frente por México, que vuelvo a decir que es una alianza de partidos con ciudadanos, y ellos serán los mejores jueces que determinarán quién es el mejor. Y al mejor, ya lo dijo hoy en la mañana el ingeniero, a la mejor, la tenemos que apoyar con todo porque nos estamos jugando el futuro, nos estamos jugando el que nuestros hijos vivan en un país de libertades, con seguridad, con servicios, con educación, con cultura. Añoramos el México que teníamos y queremos un México próspero, no este México que se nos está presentando, donde ve cómo están las cosas, cada día están más graves, y ya tenemos que detener esta pesadilla. Profe, ya se me trajo la lengua, oiga, este, traen bien ariscos a la 4T, ya varios, todos los, muchos, entre ellos las corcholatas, que están manejando, de lo más fuerte que hay en el Frente Amplio es Silvano y Xochitl Galvez, ¿cómo ven el nerviosismo de los de la enfrente? Pues era lógico, si te acuerdas, por primera vez el Frente Amplio, la oposición le está robando los traslectores al presidente en sus mañaneras. Es más, nos dedica ya más tiempo a nosotros que a las corcholatas, y en eso vemos que se denota mucha preocupación, porque de verdad la gente está despertando. Yo lo he visto en todo el país, en el recorrido con el ingeniero Silvano, como lo reciben muy calurosamente, y le piden la exigencia es, saquemos a la 4T del Palacio de Gobierno, y hoy con actores importantes que se están fortaleciendo, yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que hoy está sucediendo algo que no sucedía en años aquí, donde los partidos dejan la decisión a la ciudadanía, y eso es muy importante, porque recordarás, Pepe, siempre la cúpula partidaria, lo vimos cuando Anaya fue propuesto para ser el candidato a la presidencia, fue una decisión popular que la verdad ya se aprendió, y hoy nos quiere repetir el mismo error. Hoy queremos que el quien vaya al frente de estos esfuerzos, sea quien tenga las simpatías de millones y millones de mexicanas y mexicanos. Profesor, en este mismo sentido, ¿cree usted que el hecho de que lo analizábamos incluso fuera del aire, Xochitl Galvez haya ahorita tenido más participación por parte incluso de su propia oposición, que es la 4T, y que ya, como usted lo dijo, dediquen ellos más tiempo, incluso en las mañaneras, ¿usted podría aventurar una, digámoslo así, debilitamiento o desgaste de la misma figura de Andrés Manuel y de su propio movimiento de la 4T? Pues está desgastando, porque si te fijas, las corcholatas no están levantando. La verdad, este evento que hizo el fin de semana fue para reimpulsar sus candidatos, pues, sus corcholatas, y se fijan, gran parte también de su discurso se le dedicó a la oposición. Esa oposición que hoy lo tiene intranquilo, y que ve él en riesgo su proyecto de, seguro de su transformación, que ha sido un proyecto de destrucción para el país. Pues ahí están los resultados, yo creo que el análisis ustedes lo tienen muy claro, y es por eso que, pues, la aparición de Xochitl Galvez, que él mismo la destapa, si ustedes se fijan para debilitarla, pues es parte de su estrategia. Pero, insisto, acá se está cuidando todo. Hoy el ingeniero le deseaba la mejor de las suertes, y le reconocía el valor a cada una de las y los aspirantes a construir este gran frente, a coordinarlo, entre ellos de la Madrid, a la propia Xochitl, a esta chica Paredes, que hoy también se inscribió, a varios que se están inscribiendo, inclusive Ciudadanos. Anoche me sorprendió, les inscribió este papá de la niña con cáncer, si ustedes recordarán. Así es. Un activista que también él está haciendo, levantando la mano, y quiere también contribuir con este gran frente. Y algunos que ya no quisieron participar como Gurría, pues están diseñando la plataforma, ellos mejor quieren sumar ese talento a este gran esfuerzo. Entonces, mira, yo vi hoy mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho buen ánimo, y los medios volcados, hacia este proceso que está haciendo la oposición, por primera vez, en más de cuatro años, o casi cinco años, que tú sabes que quien se iba a los reflectores, era la mañanera, el presidente, pues prácticamente nada más hechos. Por último, profe, ¿cree usted, cuál de todos los hechos, cree usted que haya debilitado más, o desgastado más, tanto al movimiento como al presidente, los últimos hechos ocurridos aquí en nuestro estado de seguridad, o algo otro de las muchas, o cuántas promesas, que aún no se han cumplido desde su campaña, de Andrés Manuel López Obrador? Pues hubiera principalmente el tema de salud, ha sido un fiasco total, el tema de educación, que está abandonada, no se habla nada de indicadores, no se habla nada de crecimiento en lo educativo, del tema de los campesinos, que ven cómo viene el tema con ellos, que sus apoyos que tenían, las formas de financiamiento fueron eliminadas, los múltiples subsidios que se quitaron a guarderías, a escuelas de tiempo completo, a muchas cosas que están generando ya graves problemas, el tema del crecimiento de la inflación, la falsedad de las declaraciones de que iba a bajar la gasolina, pues no te quiero decir el tema de inseguridad, es lamentable lo que le pasó a nuestro amigo Hipólito, donde se ve que no solamente en Michoacán, sino en varias partes del país, ya son estados fallidos, que la estrategia de seguridad no está funcionando, este número de muertos, más de 200 mil, pues es un número catastrófico, por eso hoy Silvano, el líder de Amor por México, pedió un minuto de silencio, para estas víctimas antes de iniciar su proceso, como un, ahora sí que, como una, darle el pésame a los familiares, de esta tragedia, que en ningún gobierno, se había suscitado, todos estos factores, lo han debilitado, y hoy lo tienen preocupado, porque la sociedad está despertando, y se está organizando, y nosotros no queremos polarizar, la contienda será de ideas, será de propuestas, propuestas, y la ciudadanía, será la mejor, pues, que a nosotros, a cada uno, nos va a poner en palacio, o a retirarnos de palacio. Es importante preguntarle también, profe, en relación a, bueno, al ex gobernador Silvano Aureoles, ¿cuál es el ánimo que él tiene, en relación, pues bueno, a todos los ataques que ha recibido, por parte del gobierno del estado, y sobre todo, esas declaraciones, que usted ahorita, al inicio de la entrevista, nos empezó a responder, ¿qué es lo que él comenta, qué es lo que él dice, profe, en relación a todos estos cuestionamientos, que está realizando, pues ahora sí, desde el poder, el gobierno del estado de Michoacán, que ahorita encabeza la 4P. Pues el gobierno del estado de Michoacán, yo creo que se debe dedicar a gobernar, y a olvidarse del pasado, de estar echando culpas, e inclusive, quitarse esa tentación, de quedar bien con el presidente, al estar atacando, a Silvano Aureoles Conejo, que hoy lo dijo, yo prefiero, ser un luchador social, que un embajador, porque así en un momento, hasta se lo presidieron, hoy lo dijo, lo registraron los medios, entonces, yo, ¿qué le diría, al gobierno de Michoacán? Pues tienen mucha tarea, con el michoacán, no tienen mucho compromiso, pónganse a ser un buen gobierno, un muy buen gobierno, para que todo nos vaya bien, olvídense de Silvano Aureoles, déjenlo que él, tenga su aspiración, como cualquier mexicano, o mexicana, lo tiene en legítimo derecho, y pues evitemos, las mentiras, la rumorología, yo creo que eso, a nadie le ayuda, hay tantos temas graves, en Michoacán, como para estarse, pues ahora sí, distrayendo, con Silvano Aureoles Conejo. Profe, yo siento, como que usted está pidiendo mucho, dice que, que la Secretaría de Educación Pública, no cumple con algunos aspectos, de numerología, y que se pongan a trabajar, pues es lo que menos hacen. Pues tú velo, ustedes, veanlo, investiganlo, los hechos son evidentes, de verdad, yo quiero decirte, que cuando estuvimos, en la Secretaría de Educación, fui el único secretario, que subió, de los 64 indicadores, subí 56, yo mero, solito ahí, con el equipo de trabajadores, y los miles de maestras, michoacanos y michoacanos, que, nos ayudaran, con sus metodologías, y con todas las herramientas, que les dimos en su momento. Fuimos los únicos, que, evitamos la deserción escolar, bajamos los índices, tuvimos la cobertura, de primarias al 100%, subimos la cobertura, en educación media superior, también, en porcentajes importantes, somos los únicos, que hemos instalado, nuevas universidades, ahí está la tecnológica, allá de, este, Marabatío, y así te puedo decir, un montón de cosas, que se han hecho, y hoy yo quiero escuchar, qué es lo que se ha hecho, en un año, o qué es lo que se ha hecho, en todo el tiempo, que Andrés Manuel López Obrador, pues ha estado en el gobierno, habló de unas universidades, del bienestar, o Benito Juárez, pues tú las conoces, las administraciones, no, no, pues cuando, pues no, o sea, han sido puras mentiras, por eso digo, la educación la tienen tirada, dime qué proyectos, o qué planes, se escuchan desde lo nacional, no se escucha nada, pues es que también, es que también, la secretaria que hay, a la salud, a la seguridad, a generar el empleo, a la gente, en vez de darle dinero, dándoles dinero, dádivas, lo dice el viejo, Adagio Chino, no, enseña la pescada, no le des pescado, es lo que agradece a la gente, este tema, acuérdate de estar dándole dinero, en base, a estos programas sociales, que insisto, yo no estoy en contra, soy gente de izquierda, pero, para generar, para poder dar, estos apoyos, hay que generar riqueza, hay que hacernos aliados, como lo marca el pensamiento progresista, de los que generan la riqueza, quiere decir, de la empresa privada, hay que darles garantías, para que aquí en Michoacán, se instalen muchas empresas, porque, estamos egresando, muchísimos miles de estudiantes, pero sin oportunidades de empleo, entonces, en estos temas, eso es donde tenemos, que ponerle atención, e invito, al gobierno federal y estatal, en este tema, pues le echen ganas. Pues queremos agradecerle, profe Alberto Frutis, al haber estado con nosotros, y bueno, esperemos que próximamente, lo tengamos aquí, en cabina. Cuando guste, ya sabe Pepe, que ahí tenemos un pendiente, y con gusto estaremos, en la mesa de análisis, donde él quiera, hoy, este, estoy muy contento de México, porque este proceso, finalmente, ya se concretizó, tenemos gallo, se llama, Silvano Aureoles, y hasta donde tope, si nos toca quedar, en las finales, ahí estaremos, si nos toca, estar en la coordinación, de este Frente Ambro, ahí les, vamos a dar, porque México, nos necesita, y nos necesita a todos, a ustedes, y a nosotros, Pepe, desde Cocha Michacana, tuvimos la participación, de nuestra amiga productor, Alberto Frutis, muy bien, bueno, queremos recordarle, que tenemos lotes, de 7 por 16, en 60 mil pesos, son lotes rústicos, buenísimos, para, para que ahí pongas, tu casa habitación, dos recámaras, sala, comedor, cocina, cochera, patio de servicio, cuarto de la suegra, del perro, de todo, hasta, hasta de los invitados, te recordamos, que cuesta 60 mil pesos, y se puede pagar, en abonos, o al contado, en abonos, en 57 mensualidades, de mil, con un enganche, de 3 mil, estamos ubicados, tenemos nuestra oficina, en jurista republicano, 143 C, de la colonia, Ignacio Ramírez, o también, te hacemos, la cordial invitación, para que nos hables, al 44 33 47 24 25, con el señor, Alejandro Vieira, adelante amigo, así es amigos, de Puerto Montecano, que agradecer, el favor de su atención, y me pueden compartir, esta transmisión, rapidísimo, saludos, saludos a yo, Carlos, buenos amigos, de Puerto Montecano, desde Guanajuato, muchísimas gracias, también, Adriana García, muchísimas gracias, Morgan, Trans Martínez, dice saludos, mis amigazos, fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Morgan, también, dice Enrique Olmedo Balancel, saludos, Quique, gracias por tanto, a los otros, Cristóbal Hernández, saludos, buenas noches, like, compártelo, así es amigo, Jorge, Rafael Peralta, Pineda, muchísimas gracias amigo, que hubo, saludos, 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 amigo, Jorge, Rafael Peralta, Dani, Reyes, Mares, saludos, saludos, Dani, muchísimas gracias, y a José Compeán, buenas noches amigos, y a Auditorio, Juan Manuel García Morales, también, muchísimas gracias, por estar con nosotros, vamos a una pausa, regresamos, somos Pulso Michoacano, y todo esto desvaneció, desvaneció, pero ay, 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 no te olvidarás jamás de lo que fui, mi cuerpo y mis besos que te hacían subir, el cielo que tocaste que dejaste ir, pero ay, 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 no te olvidarás jamás de lo que fui, mi cuerpo y mis besos que te hacían subir, el cielo que tocaste que dejaste ir, pero ay, 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 pero ay, 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 Gracias. 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 ¿Qué tal amigos de Pulse Mechocano? Aquí mi amigo Héctor. Nos viene hecho los papayas. Eso viene, no viene. Hay que subir el rating. No hay que subir el rating. Ya les los ve. Ya estamos como López Dóriga. ¿Ah ya estamos al aire? ¿Quién es López Dóriga? Avísenme, avísenme, por favor. ¿Quién es López Dóriga? ¿Quién se acuerdan? Un saludo para mi amiga por ahí que me acaba de mandar saludar, Deni Nárez Reyes, que nos está viendo, y que viene llegando directamente desde Monterrey, amigo. Venga, Sultana del Norte. ¿Y qué le prometiste para que te mandara un mensaje, una despensa? Híjole, pues, no, 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 nada, por supuesto que nada, solo dos. Por lo menos una botella o algo así. No, 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 nada. ¿Cómo se llama? Toda esa amistad. Denilu. Denilu. Se llama. Denilu. Amiga de, amiga Denilu, bueno, pues usted le mandó un saludo a nuestro amigo este Héctor, pues si quiera que le dispare ya un refresco de Perris. Mínimo. Mínimo. Claro que sí. Nadie le habla. Exactamente. Sí, de hecho, está aquí con nosotros y ni quién se acuerda de él. Saludos a Chapi Sarita, de hecho, ya le dijo a sus amiguitas, dice, Chapi Sarita, saludos para el maestro. López Mealf, dice, saludos joven Héctor, aquí viendo el programa, gracias. Para el maestro. Gracias, gracias. Así es, amigos de Pulso 8. Bueno, ya que nos están viendo, vamos a la siguiente parte del siguiente blog, donde, pues bueno, yo creo que estaría bien abordar el tema de las corcholatas y sobre todo de Xochitl Galvez, mi querido. El verdadero monstruo publicitario, eh. Hoy en la mañana estaba viendo un programa, un debate que había de todos los representantes de los partidos políticos y la representante de Morena decía, es que la oposición levantó a Xochitl Galvez y está desinflada y le contestó a la del PRI, es que no lo hicimos nosotros, lo hizo tu patrón. Exacto. Dice, lo hizo tu patrón y la está haciendo y la va a levantar todavía más. Y la están levantando porque ya hay tema de las corcholatas que son las que están mencionándolo y diputados y de toda la gente de Morena está molesta con Xochitl. Pero lo raro, por ejemplo, en la mañana de Pigmenio Barra se peleó ayer con ella y no tuvo la capacidad de decirle que era corrupta, eh. Nomás es lo único que se concretaba decirle, ¿por qué estás allá? Mejor, ¿por qué no te vienes para acá con nosotros? Literal. Sí, claro, o sea, es como si dijeras, pues, descubrimos un as bajo la manga de la oposición, pues, mejor vente con nosotros y te hacemos, ¿no? Te impulsamos. Yo creo que se nota demasiado el nerviosismo, amigo, el nerviosismo de la del partido en el poder, por no decir otros nombres, porque finalmente, pues, yo no veo realmente repuntando ni a un Marcelo, ni a una Sheinbaum, y mucho menos al señor Augusto, bastante, lo veo muy, muy, muy gris a don Augusto, a Sheinbaum, con un discurso muy cansado tratando de imitar a, a precisamente a Andrés Manuel, se hizo por ahí un estudio que mencionábamos fuera del aire, donde Sheinbaum aproximadamente hablaba ciento cincuenta, ciento setenta palabras por minuto. Ajá. Y ahora ya está en noventa, entonces. Pero noventa así cantadas. Entonces. 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 Podemos decir que está copiando el discurso neoliberal. De su patrón. Conservador y fifí de su patrón. Exactamente. O sea, vemos que realmente no logran conectar, no logran comunicar como, como ellos deberían de hacerlo, y tratan de copiar el mismo modelo, el mismo modelo que les, les dictó finalmente su jefe, ¿no? Y vemos por lo contrario a una Xochitl Galvez que está subiendo bastante rápido. Yo creo que ahí es donde, donde radica la, la, en este caso el nerviosismo de, de la 4T. Creo que agregando ahí el nerviosismo, amigo Héctor, es también la falta de que, de, pues ahora sí, como una diversidad de ideas en relación a las, a las corcholatas que, que hoy en día se están postulando. ¿Qué quiero decir con una diversidad de ideas, amigo, que tengan una idea diferente de la que tiene el patrón? Una idea diferente de la que ha estado exponiendo desde el, desde el 2006 que inició. Amigo, pero no nos dejan. Y, y, y. No, y para allá voy carnal, para allá voy carnal. El, el problema es de que no vemos unos candidatos frescos, unos candidatos que tengan una innovación en el discurso, no vemos unos candidatos que tengan, ya desde hoy en día, a lo mejor, ¿sabes qué? Andrés Manuel falló en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y yo voy a llegar a mejorarlo a través de este, y este, y este, y este proyecto, ¿no? Y en, y en cambio, más sin en cambio, ahorita la, la oposición, a través ahorita, hoy en día, que es la que está subiendo como la espuma de Xochitl Galvez, es ella la que tiene esa batuta hoy en día en el, en el, en el lado contrario, ¿no? En la oposición. A través de ella se, se están viendo aquellas necesidades que realmente tenemos hoy en día los ciudadanos. Es el tema de la salud, es el tema de la inseguridad, es el tema de lo económico. Creo que ella, por eso, está ahorita ganándose esos puntos, más aparte, con lo que bien señalas, amigo Héctor, el miedo y el nerviosismo que está presentando el, el propio movimiento de regeneración. Hay, 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 por ejemplo. Que le está dando esos reflectores también. Hay una actuación, por ejemplo, de incluso del gobierno donde utiliza las propias redes sociales del gobierno federal. Es increíble. Para hablar acerca de Xochitl Galvez. Sí, sí, sí. O sea, utilizando el espacio de gobierno. Recursos públicos. Recursos públicos, más marcado que nada, ¿eh? O sea, ya no hablamos de, de que se están saltando los tiempos electorales, de que están haciendo todo lo contrario, lo que ellos señalaron cuando eran oposición, ahora utilizan la página, las páginas del gobierno para atacar a alguien que todavía incluso ni siquiera está registrado. No. Ni siquiera es un precandidato, solamente suena bastante fuerte en la, en el frente. Acuérdate, amigo, en mi, no hay que decirle a yo, porque luego vamos a acabar a nuestra Xochitl. Se está lanzando la coordinación. Bueno. De la oposición. Ahí va, exacto. Acuérdense, que son coordinadores, todos van a ser coordinadores en esta. Y que sea, y que me disculpe Alberto Frutis, pero siento que le va a ganar el mandado a a Silvano. Va con un paso adelante. Me parece que va, va en cuanto a la popular, él lo dijo muy aceptablemente, son, son los más populares en este, en este movimiento, en este frente. Yo lo dije, ¿eh? Yo. Ay, perdone usted, perdone usted, el crédito fue de Pantoja. Sí, yo solito. De los, profe. Acabo de los Pantoja. Pero sí es cierto, los más fuertes nada más es ella y Xochitl. Así es. Sí. Yo no veo a un Santiago Krill figurando para la la presidencia de la república, ¿eh? Si me lo permites, ¿por qué razón? Porque su misma idiosincrasia, su mismo proceder, a pesar de que él está aferrado, no de ahorita, de muchos otros sexenios atrás, me parece que el discurso de Andrés Manuel describe en muchas cosas a, a la personalidad que encara Santiago Krill. Hasta en el físico, ¿eh? Sí, sí, digo, sin, sin ánimo de, de discriminar a nadie, pero finalmente sí lo describe, o sea, yo creo que la, la propia ciudadanía se identifica con Santiago Krill de lo que no quieren, de lo que ya no quieren, sin embargo, o el niño. Del niño popó, del niño. Fifi. Exactamente, por algo no estamos viendo en este caso también a Ricardo Anaya. Sí, de hecho, don Ricardo Anaya, hay que recordar que está, este, distante. Con sus videos fuera de lugar. No, y distante del, del propio país, o sea, está exiliado, literal, él, él pisa un pie aquí en México y se va directito al, al, al bote. Y ese, y ese es el otro tema que a lo mejor tiene de ventaja hoy en día también Xochitl Galvez, amigos, que es, va a ser difícil que le encuentren algo, muy probablemente no le van a encontrar nada, para decirte de una manera, menguar ahí el, 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 ese avance que está teniendo, y, y va a ser difícil que le vayan a meter alguna, algún tropiezo, alguna, algún, ¿cómo le dicen los escuetones que avientan a los pies? Un. Buscapies. Buscapies. Un buscapies, un buscapies, va a ser difícil que se lo encuerde. Entonces, por eso, creo que ahí lleva ese pasito adelante. Y ya lo ha manifestado mil y una ocasiones nuestro amigo el profesor Alberto Frutis. Eh, no le han presentado una denuncia a Silván Urioles. Bajo qué contexto, este, esta 4T, lo, lo, lo van a hacer, o sea, ya, ya están fuera de tiempo. Lo hubieran hecho desde que salió al, este, Silván Urioles, y no se vería de una forma así como gandalla, al final de cuentas, por parte del, de la 4T. Sí, con la jiribilla solamente para, para interrumpir ese proceso. Ahí, ahí en un momento dado, amigos, la verdad, hasta lo, si lo hacen ahorita en estos momentos, lo van a volver un mártir, eh. Ya en este momento. Realmente, le van a dar más, más airecillo. Exactamente. Yo creo que, eh, no veo a un Santiago Crill, como te comento, Pantoja. No, no, no veo a cualquier otro candidato. Sí, de hecho, nomás es de aquí por acá el programa. Ah, bueno. Eh. No, 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 yo, yo veo, este, no veo a, a alguien como él, eh, figurando para ser el candidato de esta, de esta alianza opositora. No, no, este es muy buen lugar. Exactamente, yo creo que, eh, si bien, como lo dijo el maestro Frutis, y ya aprendieron, creo que uno de los mejores perfiles sería precisamente Xochitl Galvez. ¿Por qué razón? Porque es el candidato más popular con la ciudadanía. Y también ella ya ha mencionado, ella no pertenece a ningún partido político, ¿eh? Exactamente. No sé qué. Perdón, porque el PAN quería que ella se afiliara al PAN, y ella dijo que no, lo mencionó cuando se registró, dice, yo tengo treinta años con mi marido, y no tengo papel, y sigo con él. Tiene con un carisma también para hablar. Claro, claro. Sí. Sabe conectar, sabe conectar. Sí. La la comunicación que tienes más dinámica también. Yo creo que, eh, en este mismo sentido, eh, por eso está poniendo ya como que a trabajar a marchas forzadas y con todo lo que tiene la 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 maquinaria de la 4T, Pantoja, para para irnos en contra de esta posible candidata. Y la pregunta que les iba a hacer a ustedes amigos es. Ah, no, la ibas a hacer, pero ya no. Sí, sí, se lo voy a hacer. Ya se molestó. Sí, se lo voy a hacer. Eh, antes de que nos corten. ¿Cómo bien, o sea, de estar pensando Xochitl Galvez, de a una, una eh, gobernatura o jefatura al gobierno de la CDMX, saltar ahora a la presidencia? O sea, de en dónde, o sea, a partir de dónde ustedes creen que fuese ese cambio? Porque ella estaba buscando y estaba enfocada al gobierno de la Ciudad de México, pero de la noche a la mañana, o sea, ya estamos tratando de llegar a la presidencia de la república. ¿Dónde creen que fue el punto de quiebre, amigo Héctor y amigo José? Adelante. Amigo, yo no quiero hacerte un comentario, estás muy atento en las manos de Miguel, como que te saca, como que te saca de una, se rasca la cabeza y estás, ya viene la ya viene, ¿no? Échale, 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 carne, échale, carne, échale, échale, que nos van a cortar. Eh, Xochitl Galvez hace casi como veinte días, ella estaba arriba en, en el camino hacia, hacia la Ciudad de México, pero con, con el ejercicio que se realizó cuando el presidente de la república malamente la trató de lo peor y no la dejó entregar a la palacio de gobierno, ella se empoderó y ha estado funcionándole más, está, está para arriba que va o que vuela. Ajá. Eh, como yo decía, es un carisma natural el de ella, porque hay gente que por ejemplo, como el mismo Santiago Crill, hablar fuerte no le queda. No. Llorar no le queda. Llorar tampoco. No le queda, este, señalar cosas fuertes no le queda, él tiene su propio nivel y de ese nivel no lo van a sacar. Por ejemplo, tú crees que Claudia tenga la capacidad como para andar sonriendo. No, de hecho ya se le vio en, en, en el proceso cuando se reunieron, lo mencionamos en el otro programa, eh, como ya se estaba quejando con su propio árbitro, ¿no? Y lo estaba con su dedo inquisidor, ¿no? Señalando y puntualizando. Y eso que tú reunieron en corto, eh. Me parece que, diría por ahí uno de mis maestros, para la política hay que tener la piel gruesa. Sí. Bastante gruesa y yo creo que su propio maestro se lo ha, se lo ha enseñado. Yo, si me permites también puntualizar, creo que el punto de quiebre que hubo con Xochitl Galvez fue, en este caso, eh, precisamente, el verse, eh, digámoslo así, el propio presidente se encargó de hacerla una de sus víctimas, de hacerla una de sus tantas víctimas, al momento de cerrarle o darle, darle la espalda, de dar el espaldarazo de lo que viene siendo el gobierno federal, en este caso encabezado por él, el ejecutivo federal, este, para no atenderla. En esto mismo fue lo que le dio el trampolín, el trampolín de aire, el trampolín político, para decir, miren, cómo sí tiene este tipo de actitudes, el presidente, ¿no? Fue lo que provocó, yo creo, una cierta indignación social y política. Así es, amigos de Pulso Nechocano, saludos, saludos a Juan Sánchez Altamirano, dice, unos cachetitos, Milik, saludos. Echale ganas, saludos. Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno que yo no soy licenciado. Dile que cuál de los dos. De hecho, sí, mi amigo. No, pero. Saludos, gracias. Saludos, amigo Charly. Y viste que le dijo a él y te la metió a ti. Sí, ya vi, ya se ha llegado. Dale, amigo Charly, a los lotes. Muy bien, vámonos a la venta de lotes en el Cerro del Quinceo. Son lotes de 7 por 16 en 60 mil pesos. Se puede pagar en 57 mensualidades de mil y un enganche de 3 mil. Nuestra oficina está ubicada en Jurista Republicano, 143C de la Colonia Ignacio Ramírez. También tenemos un teléfono para que nos localice. Es el 4433472425 con el señor Alejandro Vieira. Adelante, amigo. Así es, amigos de Pulso Michoacano. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden, hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Y rapidísimo queremos mandar saludos a todos nuestros amigos que nos den de forma diferida, como Jairo Chávez. Saludos, amigos. También a nuestro buen amigo, el doctor Heriberto Martínez. Saludos, amigo Heriberto. Estés muy bien. Y saludos a todas las personas que nos dan like también después de esta transmisión en vivo. Así es que vámonos a una pausa, amigos. Somos Pulso Michoacano. Saludos también, te saqué de una. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video 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 ¿Dónde queda la justicia? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedo ver el video Gracias por 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 ver el video de seguir trabajando, y que la gente, es gente que le gusta trabajar, o sea, no es gente que le gusta esperar su bequita, no le gusta robar, no le gusta hacer las cosas que son ilegales, le gusta trabajar legalmente, le encanta trabajar la tierra, pero sobre todo amigos, es necesario que le den esa seguridad para que ellos sigan trabajando, es lo único que piden. Creo que como sociedad, independientemente de donde vivamos, en la región que vivamos, como michoacanos, creo que debemos de solidarizarnos con lo que está pasando precisamente hoy, tanto su familia, como las personas que viven en esa región, y debemos de solidarizarnos en el sentido de que todos somos michoacanos, todos somos michoacanos, independientemente de la condición política, económica y demás, todos somos michoacanos, en realidad si le va bien al gobierno del estado, si le va bien al gobernador, en teoría nos tendría que ir bien a nosotros. Y también recordemos que no solamente la ruana, están los reyes, está cualcomán, está patzingán, en la patzingán todos los productos de primera necesidad los controla los muchachos, y no se le ve la mano del gobernador, cuál promesa que ha cumplido, cuando entró dijo, sabes que voy a poner remedio a todo esto y no se le ve. También vamos a saber pues de que el señor gobernador no ganaba ni la encargatura del orden de Santiago. Ah, que pasó, se le gané, se le gané. Sí, no, y aparte de ello, amigo, también tenemos que ser analíticos en el tema de que la única ocasión que fue después del asesinato de Hipólito Mora, fue, si no me equivoco, fue el día de ayer o de anterior, el día martes, andamos a abrir un pozo de agua, eso fue. Yo creo que, y al levantar este, para ver si me apoyan amigos a analizar, el tema de lo del arzobispo, de las declaraciones del arzobispo. Y se fue, del obispo, perdón, de Apatzingán, y que fue, de cierta manera, todavía hasta atacar en ese sentido, en las declaraciones que dio el obispo de Apatzingán, y que ya el día de ayer, creo, ayer en la noche, o hoy por la mañana, no recuerdo, amigos de Pulso Michoacán, pues ya empezó a hablar de que ya va a haber una mejor coordinación, y que van a ayudar a la seguridad junto con el clero. Lo que pasa es que, Carlos Garbias, el arzobispo, bueno, queremos decir que cuando mataron a Hipólito Mora, el padre, ¿cómo se llama? El padre Goyo. Goyo. Saludos al padre Goyo. Se comunicó con Pulso Michoacán, me hizo el favor, este, bueno, estuvimos tratando de buscar al obispo de Apatzingán, y dijo que se iba a esperar a hacer otra declaración, ya había hecho dos, que porque de aquí de Morelia le habían llamado la atención, no es otra cosa eso. Carlos Garbias, Merlo, le dijo, ¿sabes qué? Tranquilito, porque te ves más bonito, y eso fue. Y de los más, queremos decir que los más disciplinados en México se llama el clero y el ejército. Exacto. Es muy difícil para que salgan de la línea. Me parece que si bien son los más disciplinados en cuanto al ejército, pues no se manda solo, amigo. Exacto. El detalle del ejército es que no se manda solo. Sí, es el buen detalle. Exactamente. Tiene que tener un ordenamiento, pues, más arriba. Así es, pues, bueno, amigos de Pulso Michoacano, espero que les haya interesado esta plática, esta charla que tuvimos aquí en este Pulso, y, bueno, queremos agradecer, como siempre, la participación de los jueves de nuestro amigo el licenciado Héctor Hernández Aguirre. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias por seguirme invitando, por considerarme parte del programa. Aunque mi amigo José no quiera. Si no quieren que diga, también ahí recibimos los comentarios. Los comentarios. También recibimos los comentarios. Sí, así es que muchísimas gracias, amigo, amigo José. Muchas gracias. Échale. Yo me decía que le digo otra cosa. Échale, échale los lotes, carnal, échale los lotes. Bueno, queremos decirles que estamos a punto de concluir esta gran oferta. Son lotes de 60 mil pesos, de 7 por 16. Estamos ubicados, para que nos busques, para que nos acompañes, para mostrarte esta gran oferta inmobiliaria. Estamos ubicados en Jurista Republicano 143C, de la colonia Ignacio Ramírez, o háblanos al 4433-472425. ¿Y qué crees? Dejé la oferta para el último, para decirte que el lote, esta propiedad, cuesta 60 mil pesos, y la puedes pagar en 57 mensualidades de mil. Con un enganche de 3 mil. Es la mejor oferta inmobiliaria aquí en Morelia, y no la puedes desaprovechar. También te queremos decir que ya está por llegar una gran oferta, con un fraccionamiento nuevo para ti, que lo has pedido. Las mejores ofertas las tiene el grupo inmobiliario Quinceo. Así es, amigos de Pulso Mechacano. Queremos agradecer el favor de su atención. Y solamente queremos mandar saludos también, antes de irnos, a nuestra amiga Luz Rocha Cervantes. Saludos, señora Luchita. Échale muchas ganas, ojalá que salga bien su hermano por ahí. Y también queremos comentarle, también mandarle un saludo a la señora Ofelia... ¿Cómo se ha pedido, amigo? Hernández Gómez. Hernández Gómez. Señora Ofelia, no se sienta mal que no esté viendo siempre la cámara, pero es que también nosotros aquí estamos utilizando, pues bueno, nuestros equipos, para ver los comentarios que están en vivo, y sobre todo darle esa atención a nuestros seguidores de Pulso Mechacano, para darle todos los saludos, saludar a todas aquellas personas que nos dan un like, o que nos comparten. Por eso es que de repente me paso mucho tiempo revisando aquí los comentarios, no es que no quiera verlos. No es mala onda. Es mala onda. Ay, la verdad, te pasaron una nota. No, carnal, no, es que luego me... Ay, sí, sí, una nota aquí. Cómprate algo bonito. Así es, amigos de Pulso Mechacano, queremos agradecerles el favor de su atención, y recuerden compartir esta transmisión. Vámonos, amigos, somos... ¡Pulso Mechacano! Pulso joven y Pulso viejo. Vámonos, amigos, gracias. Vámonos, amigos, gracias. Gracias. Gracias.